La pregunta, nosotros no aprobamos el trazo, lo aprobó la anterior gestión de la gobernación. Entonces nosotros como institucionalidad tenemos que respetar lo que firman las gestiones pasadas. No, la gestión de Rubén Costa aprobó solo el trazo, el convenio lo firmamos nosotros, con gestión de Luis Fernando Camacho. Debemos ser enfáticos, la gobernación quiere la carretera, 100%, pero también tenemos que ser bien correctos y bien directos. El tramo 2, en el trazo que tenemos en este momento, es inviable medioambientalmente hablando. Nosotros queremos dejar un legado para nuestros hijos y nuestros nietos. No queremos nosotros que pase la carretera por ahí, y no es un capricho, es un tema medioambiental de ir cada 10 vasos que tomamos, 6 vienen de esos acuíferos. Entonces creo yo que lo más prudente es buscar un trazo alternativo, que por cierto, 5 trazos ha buscado la gobernación, y tenemos entendido que inclusive hay de personas particulares que han hecho otro tipo de estudio. Entonces, solución para la carretera hay, y la vamos a encontrar. Pero que por favor la población cruceña se quede tranquilo, nosotros como gobernación no vamos a aprobar el tramo 2, y una parte del tramo 3, que está con el tema de los acuíferos. Entonces, Sí.